Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Bravo Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte muy feliz Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, te voy a perderte, mi lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, te voy a perderte, mi lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, te voy a perderte, mi lejos de aquí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, te voy a perderte, mi lejos de aquí Mi lejos de aquí Qué nombre lejos de aquí Qué nombre le ponemos, Eri Moe pe